Gran Gozo Su dulce paz me da Brille el sol de Cristo en mi alma Cada día voy feliz así Su paz orienta al contemplar Cuanto gozo siento en mí En mi alma hay melodías son Canciones a mi rey Feliz y libre Cristo soy Y salvo por la fe Brille el sol de Cristo en mi alma Cada día voy feliz así Su paz orienta al contemplar Cuanto gozo siento en mí En mi alma hoy reina gratitud Y la hora es a Jesús En su presencia y virtud Hay gozo en su luz Brille el sol de Cristo en mi alma Cada día voy feliz así Su paz orienta al contemplar Cuanto gozo siento en mí ¡Gracias! Gracias por ver el video